Puta nube tío, no veo donde estoy cayendo Ahora Vamos, es fácil Buscar los de Predator Ahora miramos en Youtube Echa mejor nos lo dan a los dos Si lo matas tú Madre mía que Que ala delta es este Son unas alas Y va volando como campanilla No lo habéis visto nunca Ideal para ti Total A Greble queda no tiene que pensar Tengo táctica verde para ti Si no sacar ninguna de ahí Tengo una acá azul Que tengo por ahora Tengo una de 4 Tengo una de 4 Tengo un caso que interesa ahora Si, si que era, que era No siempre está aquí lo del tablón de anuncia Me di que salían siempre Bueno Bueno, me planto la escuda Joder, no pillo Un puto botiquín Ay, coño ¿Quieres una acá azul? Porque da un golpe al mando y... No, llevo M4 verde Que... Sinceramente... Lo prefiero Vamos a la presa, ¿no? O sea Hay algo azul ahí ¿Qué es? Es una puta coltroneta A ver, por culo Voy a hacer la escopeta morada Yo qué sé, tío O qué sé No me la hago dorada Porque de verdad creo que no hay muchísima diferencia ahí, ¿no? Yo me la hacía dar a... ¿Quieres los virales estos? No, ponte, ponte. Me acabo de poner. Creo que te has tirado los sorbetes. Me acabo de dar cuenta. Según lo he dicho, me los he puesto y está ahí. Te los has tirado mientras yo te preguntaba si querías esto. Qué mal compañero. El compañerismo de uno y de otro. Una mierda, ¿eh? Vamos, ya nos vamos a por el tío. Me la he puesto a cerrar. Me he dicho tú lo de que eres una mierda. Mira. Joder, no sé a qué distancia está. No puedo mirar. ¡Hala! 288 metros. ¿Cómo se puede haber visto? ¿Tiene el rifle? Yo qué sé, he visto un puntito morado ahí. Me llama. Me llama ruta. Vamos a por este puto mierdas. Y hago mi llama a 300 metros. Está afuera. Está aquí. Fuera. Estoy lejos. Está afuera. ¿Sigue fuera? Ha bugueado. Uh, me dio. De nada. Toma. ¿Sigue? Sí, ya tiene la zapapos, ¿eh? Está dentro. Está afuera. No lo voy a ir. Joder, me cago un dios con esa pregunta, ¿eh? Está viendo a través del muro y no sé qué está dentro o fuera. Hostia. Espero que no me hayan quitado la llama. Por su lanza pecos. Uy, que no la veo. No se ha desmarcado. Se desmarca cuando lleva un poquito puesta o cuando la coge. Me llamo de la noche. ¿Qué necesitas? No me voy a montar. Eh, no he descoperado. Llevo una verde. Joder, no me vas a pedir bazocas, tío. Sí, tengo cinco, pero hoy... Y uno. ¿Te cabe un mini? Sí. No. Porque llevo cuatro sorbetes y un escudo. ¿Qué te cabe a ti de esto? Tengo dos sorbetes. Pero igual dejo una pistola, ¿eh? Que me la suda. Yo llevo... O sea, el... El... Miáusculos. Escopeta morada, seis granadas, cuatro sorbetes. Y un escudo. Llevo M4 azul. Táctica verde, la zapé por... Dos regules y un mini. Juevas de materiales. A ver... Eh... 410, 60, 28. Vamos a la fábrica. Bueno, yo a 80 y 80, ¿eh? Antes de que la haya... Entonces, ¿qué me estás contando, tío? Es que ahí no se pilla mucho. Ah, 350. ¿350? 250. ¿Te acuerdas cuando eran 500, era? Tiene una locura, ¿eh? Eso era demasiado. Eso era demasiado. Es no picar más para mí, eso era... Vamos a joder el camión, tío. No quiero que lo coja nadie. Ah, típico, menos mata meta. Tampas, tío. Esto huele a bot desde Cancún. Con unas balas al lado. Al lado. Al lado. ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Hostia? ¿Eso a qué huele? Pues a colchonetas, tío. No podemos desde aquí darle, ¿tú crees? Sí. Que hay que irse, ¿eh? Uh, cofre. Hay que irse mucho. Un escudo que me cabe, fetén. No. ¿No? No. Tiene que... Bueno... Aquí está el puto de... Venga, tirémonos. Si quieres. Esa gente no irá a seguir avanzando por ahí, ¿no? Ya ves. Es su plan, ¿eh? ¿Debería arriba? Sí. Seguía avanzando aquello. Ha sido perdida. Ha sido por allá. Es que quiero, quiero, quiero tirar a esa mierda, tío. Es lo que más quiero ahora mismo. Que la podemos tirar, ¿eh? Ahora que la podemos tirar. Que no llegamos. ¿El lanzapepo, tú crees que llegará? Sí. ¿Han muerto? Sí. Eso estábamos tirado. A ver, pues no voy a tirar más mierdas de estas mierdas. Toma, tengo yo... Tiene, tiene botón. Y minis. Y esos cabrones siguen construyendo, tío. Tengo sniper. Y yo. Iban en coche. Iban en coche. Hostia. A gran altura, 210 metros. Ya está. Ajaja. Uh, me tengo que ir, ¿eh? Hay que irse echando hostias. Tú tira, tira. Píllate el escudo. Párate el escudo. Pillo esto. Hostia, si estamos en parla, chaval. Por eso, por eso. Yo tengo... Llevo tres botis. Vale, vale. Vale, yo llevo dos regules. Incluso... Te diría la tirolina, ¿eh? No. No, son dos por aquí antes. Quita de uno en uno todavía, ¿eh? Nos han quitado a esos, tío. Ha explotado un coche. Tenían algún coche arriba. Pero uno sí que ha caído, ¿no? Uno era estombado. Por nosotros, no. Ah, no. No, ¿cómo que va? Mira, escucho un coche por aquí a la izquierda, ¿eh? Sí. Mira, les van a ir. No te enredes. No te enredes, no te enredes. No nos merece nada la pena. Cubito en cuanto entremos en zona. Y un botiquín para cada uno. No tires los sorbetes, que igual nos harán falta algo. Vete por la arena. 28, 26, ¿tampoco te creas tú que... 20, 18... Hostia puta. Hostia puta. Espera tú, que me lo pongo ante el medio. Estaba muy nervioso. Otro paseíto, ¿eh? Otra vez. A ver. Le voy a poner un escudo, como tres. Dale, dale. Y ya está, ya a tope. Gente, para la izquierda. Vete, vete por detrás. Cuidado. Preparad el pep, el lanzapotor. Uy, estaba sin cargar. Mira, hay un men de ahí. Es que hay que irse, tío. Es que hay que irse, pero ya. Es que hay que irse. Voy a ir por la izquierda. Tiramos el agua y tiramos. ¿Por el agua, tú crees? Venga, va. Va, por el puto agua. Bueno, tú quiseis parar unos muritos. Y a rezar que nos los dé. Voy por la izquierda a la isla. Mira, ha muerto. A este. A este fanenco, a este. ¿Por qué le he pegado un tiro? Mira el men de aquí delante. Uuuh. Déjale a ese, a ese, déjale a ese. A ver, a ver, a ver, a ver. Ni saber de ese. Bien, bien, lígate por ahí. Tengo la boca seca, tío, ahora mismo. Yo también. Tengo en la puta. Porque esta la vamos a ganar. Mira, un men de por ahí delante. ¿Qué ha pasado? ¿Te has visto a la gente? ¡Ay! Le he dado la señal que tenía delante, tío. ¿Te lo puedes creer? Voy a poner atrás ahora, ¿eh? Me hace un pago. Cuidado para arriba. Cuidado ahí. Cuidado, que men da. Tengo dos redbulls. Espera, espera. ¿Dónde los tires? Los compartimos. Hay escopeta azul aquí, ¿eh? Va. Va. Que no quede el cruzado a las colchas. Por favor. ¿Algo, manáchate? Hola. Sube el tupe. Salta. ¿Qué es? Salgo, ¿no? A ver. Abro, ¿eh? Por el centro. Vale. Cierro. Estoy en el cubo de la derecha. Y tiene una ventanita abierta para vernos, ¿eh? Sí. La ver. ¿Pero para vernos o para ver a los del lado? Ah, no. Creo que esa ventanita es para vernos a nosotros. Una ventanita para cada lado. Vamos a recular aquí abajo, ¿eh? A ver si cierra por este lado. ¿Lo tienes preparado para abrir? No, lo tengo preparado para disparar. Acaba de cerrar. Vale. Pues lo preparo yo para abrir y tú para disparar. Vale, espérate. Yo te aviso. Vale, yo estoy apuntando, ¿eh? Pero no tengo miedo. Cuando me digas, abro. ¿Por el centro? Sí. Eso se me preocupa un poco, tío. Si se hace una torrecita ahí. Abre. A ver, cierra. Ah, cierra, perdón. Cierra, cierra, cierra. Espera que me he puesto con el franco. No tengo lista. Cierra. Bueno. Está bien que sepan dónde estamos también, joder, porque no hay de eso para nosotros. Voy a picar esto y voy a hacer la nuestra. Eso es aquí, no se quieren asomar. Ah, miren. Se está abriendo la árbola, no me he dado cuenta. Tengo listos aquí, ¿eh? Cierra esto. No, no sé, no hay es que moverse. Madre, Dios. Vamos por detrás. Muy bien, el agua no. Vale, la lia ahí ya. Yo creo que puedo colarlo un tiro a uno, ¿eh? Vale, están liados. ¿Lo has derribado? Se estaba poniendo un mini escudo. A esos les he dado la partida. Vamos a subir. Mira, muerto. Bueno, es que están fuera. No. Están fuera realmente, ¿eh? Están muertos. Quedamos nosotros cuatro. Un nivel cuarenta y ocho. Casita y ahí. Bueno, no esperamos. Y a escondernos con... Súbete, súbete aquí conmigo. Bueno. Tengo un coplo aquí. Tengo un slot. A ver, me llevo del botiquín. Aquí abajo, por la puerta de abajo. De aquí, por ahí. Abrimos, ¿no? Abrimos un venta luco para zumbarles en cuanto bajen. Porque tienen que bajar. A mí no nos van a joder. Triceros. Triceros, conternos aquí. Si los ven, ¿eh? Ya están aquí. Ya están aquí. Se hace una torre encima nuestra. Tenemos el lancereca. Sí. Eso sí. Ahí está más negro. ¿Tienes botín? Tienes agua y todo. Sí. Bueno, yo tengo otro. Tienes agua. Tienes agua. ¿Te pego? Venga. Toma. A mamarla. Verdad. No olvido. Dos en una noche. Muy bien. Tienes meses. A ver, el del lanza pepos, tío. Dile mal. Joder, ya ver, adiós. Porque se me ha disparado la... No olvido. Especial. Te despo деньги. chama. Gracias.